No hace mucho analizábamos este título y decíamos de él que era aburridamente alcista, y así sigue. Este martes marcaba otra vez la enésima nueve máximos de todos los tiempos, y todo apunta a que seguirá siendo así. Lo más interesante del gráfico, en lo que al corto plazo se refiere, es que desde junio el título se está desplazando dentro de una impecable canal alcista, canal que parece trazado con escuadra y cartabón, y a pesar de que no presenta resistencia de ningún tipo por tratarse de un subyacente en subida libre absoluta, es verdad que tenemos una resistencia dinámica en la parte alta del canal, ahora los aproximadamente 40-25, 40,30 euros, y como soporte la base del mismo en los 36,60 euros.